Nos encontramos con... apenas abrimos la puerta, todo inundado a causa del boquete que nos habían hecho. Cuando nos dirigimos para la zona de las oficinas, todo revuelto y las cajas donde solemos guardar el dinero, reventadas. ¿Cuánto dinero perdiste? No sé decirte en este momento. ¿Cuánto de 40 mil pesos? Aproximadamente. Era el dinero que se estaba preparando para los pagos de aguinaldo y sueldos de ahora de fin de mes. ¿Siempre dejabas la plata acá? No, no. Nunca hay plata acá. Porque acá esto es nuevo, todavía no se mueve dinero. Era plata que estábamos juntando para pago a proveedores y para pago de sueldos y aguinaldos ahora del viernes. Ustedes tienen alarma, están monitoreadas, ¿cómo es el tema? ¿Qué tipo de medidas de seguridad han tomado? Nosotros tenemos un sistema de alarmas que hay sensores por todos lados, todo en doble circuito, de la empresa FX Alarmas, que es monitoreado supuestamente. ¿Qué pasó? ¿La desactivaron? No, aparentemente entraron por el techo, que es el único punto ciego del sistema de alarma, se dirigieron a la central y desconectaron todo. ¿Es la primera vez que te roban? Que nos roban, sí. ¿Hace poco que se trasladaron aquí a Miguel David? Un mes y medio hace que estamos acá. Estamos armando, no, te digo, es algo muy nuevo esto. ¿Qué más se llevaron? Hasta ahora dinero. Incluso una de las cajas se la llevaron entera con parte del escritorio y todo. Bueno, ¿de quién sospechas que recién le decías algo a la policía? No, 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 de nadie. No, no. No sospecho de nadie todavía. Estoy tirando conocidos o...